¡Avierta! 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 ¡Puerta! 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 ¡Door! ¡Puerta! 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 dejó abierta la puerta del congelador. Grog left the freezer door open. Adiós. Goodbye. A D I O S S S Adiós. Ellos. 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 They. Adiós. 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 Goodbye. Largo. La Largo. Long. L. Adiós. durchaus D Adiós. Adiós. Su largo. viaje. They all said goodbye as they left on their long trip. E D. O. R. R ALREDEDOR EL 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 THE ALREDEDOR ALREDEDOR AROUND CASA 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 HOUSE ABBY LANZÓ EL BOOMERANG ALREDEDOR DE LA CASA. ABBY THREW THE BOOMERANG AROUND THE HOUSE. AMARILLAS AMARILLAS YELLOW A M A R I I L L L L A S AMARILLAS AMARILLAS TODAS AMARRINE uwud Se divirtieron encontrando todas las cosas amarillas en la casa. ¡Suscríbete al canal! 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 Pinkerton no se siente bien porque está enfermo con la gripe. Pinkerton does not feel well because he is sick with the flu. Bote, boat. Baby 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 baby, be. B o jt tt 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 ht. B R Au ! Gusta gusta gusta, like, N. En, 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 bote, 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 boat. A Pinkerton le gusta navegar en su bote. Pinkerton likes to go sailing on his boat. Caliente, hot. C. C. A. L. E. 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 T. E. 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 ¡Caliente! 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 Caliente. Hot. ¿Qué? 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 That. La avena de Scampi estaba tan caliente que le quemó la lengua. Scampi's oatmeal was so hot that he burned his tongue. Kama. Bed. C. A. M. A. Kama! Kama. 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 Bed. Demacia. Demasiado. To. Kama. 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 K C C A M M I I N O O Camino C 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